¿Recuperaron mi rasuradora? ¡Sí! ¡Y también! ¡Esto! ¡Mi barba! Quiero decir que hay que checho Se lo van a madrear ¡Vamos por él! ¡Alto! No permitiremos que le hagan daño al rey tierno No es ningún rey tierno, es el rey helado No te creemos A estas damas sí le surge marido ¡Jake! ¡No podemos golpear a las princesas! ¡No, Jake! ¡No! ¡Funadísimo, huevón! Oye, ¿qué carajo? ¿Eso es un feto? ¿La parte de... ¿Qué? Lo que está en la izquierda de su pantalla ¡Qué perturbador! ¡A estas damas sí le surge marido!